¡Pan, techo y empleo a nuestra gente! La democracia es una tarea de todos los días. ¡No paso nada! El gobierno responde a ese bien común, no a los intereses privados. ¡Desde siempre y hasta siempre! ¡Viva la patria! Patria, mala palabra, pecada oligarquía, que aprovechó tu sangre para engordar mejor. Yo no quisiera verte de sucia minería Misma, quémate el aire, las aguas y la flor Misma, quémate el aire, las aguas y la flor La patria ya es de todos y sobre todo de los más pobres Yo no quisiera verte de sucia minería Misma, quémate el aire, las aguas y la flor Misma, quémate el aire, las aguas y la flor